Ay, 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 miren nomás, aquí en Arizona, mucho tráfico, tanta prisa, correr recio, y esto es lo que pasó. Así de que hay que manejar con cuidado, mi gente, porque en casa alguien nos está esperando. Que tengan muchas bendiciones y mucho cuidado, mi gente, mucho cuidado. Y las casetas aquí en Magdalena, Sonora, que nunca faltan las casetas, mi gente. $23 pesos, vamos a ver cuando digamos a Nayarit si Dios nos da licencia. Segunda caseta. El tren, el tren, en México, en Bicam, Sonora, México. Y aquí esperando, esperando que siga el camino. Una hora, una hora y media. Estamos esperando que se limpie el camino, miren nomás, cómo está el tráfico. ¡Por favor! Gracias por ver el video.